Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jexdp Hoy estamos aquí en este simulador de pesca definitivo en Roblox Básicamente chicos, podemos pescar en Roblox Podemos pescar tocinos en Roblox ¡Qué buen servicio! A ver, vamos a ver Lanzamos nuestra caña de pescar Y... ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Conseguimos un pescado graso Luego de conseguir pescaditos chicos Tenemos que venderlos Ahí está, tenemos varios pescados que ya tenemos Lo vendemos y nos dan dinero a cambio Y luego podemos comprar varitas Ok, miren esto Puedo mejorar la distancia Puedo mejorar el gancho y todo Esto me interesa Vamos a mejorar Ahí está, ya está No puedo mejorar nada más chicos Y luego puedo usar el cubito Ok, ah, puedo tener un cubito para almacenar más peces Ok, interesante Sí Hay que seguir pescando A ver, compañera ¿Tienes pescadito? Tiene un pescadito Este tocino ¿Por qué está pescando? Y él metido en el océano A ver Vamos a calcular Y... Ay, no, no Calcule mal Pero igual Lancé bastante lejos A ver qué nos toca ahora Vamos a ver Y... Es un pez plátano dorado O sea que podemos conseguir varios pecesitos Creo que aquí están chicos La cantidad de peces que podemos conseguir Creo que hasta podemos conseguir Megalodones, gran majas y todo Ojalá y sí A ver Vamos a calcular aquí Eh, ok Mi cubo está lleno Pero ¿por qué está lleno? Si solamente tengo dos peces nada más ¿No? Ah, no, tenía tres Voy a vender todo Vean esto Creo que en esta zona Ah, podemos conseguir estos tipos de peces Hay algunos que sí son bastante raros Vamos a ver A ver Voy a lanzar mi caña Lo más lejos que se pueda A ver si conseguimos algo interesante chicos Vamos, vamos Conseguí un pez medio raro Dice que conseguí un pez bastante raro Que ya ocupó toda mi mochila Vean esto ¿Qué acabo de conseguir? Ah, conseguí tres peces en uno Ok, voy a vender todo Quiero irme a otra zona chicos No me quiero quedar aquí Necesito pescar más ¿Qué es esto? ¿Un torneo? A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo puedo llegar hasta los 192 metros de distancia nada más Es interesante Está bien, está bien Puedo irme a otra zona chicos Ah, sí Puedo, puedo comprar zonas Vean esto Ya puedo ir al Ártico Ok Vámonos al Ártico entonces Excelente ¿Qué pasó? No conseguí el Ártico Ah, pero acá hay una nueva zona Que puedo desbloquear con 1660 monedas Ok Hay que seguir pescando Vamos A ver qué me toca A ver qué me toca Tres peces en uno chicos Con esto yo creo que ya podemos desbloquear esa zona secreta A ver Vendemos todo Y ahora Ah, me dieron poco dinero Necesito más dinero Chicos, un pez bebé Acabo de conseguir un pez bebé Y un pescado de ceniza Son pescados raros Bueno Esto igual lo vendo Ok, acabo de vender esos peces rarísimos Me dieron muchísimo dinero Ahora desbloqueamos por fin la zona del Ártico Vean esto Acá hay nuevos peces para desbloquear ¿Qué es esto? Puedo tener de mascota Peces Spiderman Peces Batman Hermosa Lo necesito chicos Lo necesito A ver chicos Aquí podemos conseguir nuevos peces Porque hay compañeros que están en el agua Ah, ¿se puede pescar también desde aquí o qué? Creo que sí Vean esto ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Consiguiendo monedas ¿Qué? ¿Ya pesqué? Creo que sí Ya pesqué, ¿no? Chicos, he pescado He pescado aquí con las redes también Vean esto Consigo gemas Consigo un montón de cosas Vean todo lo que consigo pescando con redes Peces comunes Ok, ok, interesante ¿Puedo vender todo esto? Quiero venderlo Vamos a lanzar nuestra caña de pescar Me falta más potencia Hay que seguir mejorando Ok, conseguimos tres peces Y obviamente todo lo voy a vender Voy a vender ¿Qué pasó? ¿Y mis peces? ¿Dónde están mis peces? Chicos, tengo que comprar un mejor cubo Porque estoy perdiendo dinero Voy a comprar este cubo Luego este Luego este Que ya no puedo Ok, al menos mi cubo ya es más grande De siete pescaditos ¿La varilla? ¿Puedo comprar una mejor varilla? Hay un montón de cañas de pescar Pero no puedo comprarla Sí puedo Pero están muy caras Chicos 52 millones de monedas ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a mejorar la distancia A ver si es que puedo conseguir peces más raros Ok, tengo capacidad para siete pescados ¡Ahí lanzamos! Perfecto, perfecto A ver, ¿qué conseguimos aquí? Vamos Pesca algo Perfecto Pesqué ¿Descubriste peces espagueti? Chicos, he conseguido varios peces raros Vendemos todo A ver, aquí hay mascotas ¿Y esto qué es? Puedo mejorar la velocidad Pero no me interesa Yo necesito mascotas ahora Tenemos aquí peces emoji Peces emojis O peces superhéroes Pececitos superhéroes Te haría bien 200 robux No importa Vamos a comprar un huevito al menos Ok, chicos Acabo de comprar al pez Batman Ahí está Conseguimos al pez Batman Que es uno de los más fáciles de conseguir Pero bueno, no importa A ver, quiero equiparlo 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 ¿Cómo lo equipo? Creo que ya está equipado Sí, ya está equipado, chicos Ahí está mi pez Batman Ahí lo podemos observar A ver si es que esto me da suerte Para conseguir mejores peces Vamos a ver qué nos toca aquí Algo bueno, por favor Ok La cantidad de peces Que estoy consiguiendo Vendido Tengo que mejorar esto, chicos La distancia Ahí está Estamos mejorando bastante la distancia Para que lancemos Más lejano La caña de pescar Ahí está Perfecto Estoy en un lugar bueno Ok, ok A ver si conseguimos algo Vamos Uy Qué buenos peces Nice Ahora mismo, chicos Vamos a seguir pescando A ver si conseguimos algo más Bueno, esta es la mayor distancia Que podemos lanzar Nuestra caña de pescar Pero podemos seguir mejorando Obviamente Me dicen que me dicen Que regrese aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Puedo vender cosas? No, no puedo vender nada ¿Pero por qué me dicen Que venga aquí? Chicos, vean esto Pez dragón exclusivo ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 179 Estoy a punto de comprarlo Tal vez esto me da mejores cosas Mejores pescados Lo tengo, lo tengo Pez dragón nuevo, chicos Seleccionamos este Ahí está, ahí está Y aquí seguimos mejorando La distancia Perfecto Yo creo que ahora sí Vamos a llegar bastante lejos Con nuestra caña de pescar Estamos llegando cada vez más lejos A ver qué nos toca aquí Vamos, vamos Varios peces Pero ninguno nuevo, chicos Yo necesito un pez nuevo ahora Deberían de darme un pez nuevo No me dan peces nuevos ¿Por qué? Creo que ya descubrí Todos los peces que hay Creo que sí Pez de rayas azules Nuevo pescado Chicos, ¿qué es esto? ¿Me acaban de dar más mascotas? Creo que sí me acaban de dar más mascotas ¿No? ¿En qué momento conseguí tantas mascotas nuevas? Uy, tengo un montón de dinero Vamos a mejorar la distancia Aunque podemos desbloquear otra zona Efectivamente Chicos, estamos en otra zona nueva Y aquí hay peces nuevos y peces rarísimos Vamos a ver si consigo algo interesante aquí Uf, ok, ok, ok Mi caña de pescar sí llega muy lejos Pero siento pez plano de mármol dorado Nuevo peces planos albinos Estoy consiguiendo varios peces Vean eso La cantidad de peces que estoy consiguiendo, chicos Me gusta Pero igual necesito llegar más lejos con mi caña de pescar A ver, pez plano ahumado Vean eso Aquí hay una gran variedad de peces Y en la zona que está a mi lado, chicos La zona que está a mi lado parece de lava Vean toda esa zona de lava Esa zona sí está interesante A ver, quiero mejorar ¿Qué mejoro? ¿El gancho tal vez? Sí, sí, sí Un poquito de mejora del gancho Vamos a comprar un mejor cubito Ahí está Mejor cubito Mejor cubito Mejor cubito Otro cubito mejor Perfecto Mejores cubitos Creo que ya es suficiente Creo que ya tengo el cubito máximo Veintitrés peces por cubo Esto es demasiado, chicos Ahí está A ver, a ver ¿Qué es lo que pasa? Lanzamos la caña de pescar A ver que conseguimos algo La cantidad de peces que hemos conseguido es bastante Ya estamos consiguiendo muchos peces, chicos Lo único que yo quiero ahora mismo Es llegar a esa zona de lava A ver qué nos podemos encontrar por ahí Porque yo ya creo que ya descubrí todos los peces de esta zona Aunque debería de mejorar mi caña Para poder llegar más lejos Sí, chicos Voy a mejorar mi caña Mi cañita, ven aquí Una mejora Dos mejoras Tres mejoras Cuatro mejoras Cinco mejoras Seis mejoras Ok, ya no puedo más Con esto ¿Puedo llegar hasta el final de este nivel? A ver, a ver, a ver Casi hasta el final Casi A ver qué peces nos tocan Pez asombrado Pez nuevo Chicos Tengo un trucazo Y es Voy a saltar Antes de lanzar la cuerda Ahí está Para llegar un poquito más lejos también A ver qué conseguimos Ningún pez nuevo Pero ya estamos lanzando Bastante lejos La caña de pescar Vean esto El gancho llegó muy lejos Chicos Estamos llegando súper lejos Y estamos consiguiendo Varios peces Yo creo que ya estamos casi Para llegar a la zona de lava Vean esto Efectivamente Estamos casi listos Para llegar a la zona de lava Agarramos los peces Que conseguimos aquí Yo creo que ya estamos listos chicos Vamos a la zona de lava ahora Nueva zona Desbloquear Sí Ok Nueva zona Vamos a ver Qué conseguimos aquí chicos Peces Imagínense Peces de lava y todo Esto puede estar muy interesante A ver Ahí Vamos 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 Casi llegamos a la zona Donde nos dan premio A ver Qué peces de lava consigo aquí Pez plano Medio negro Pero ningún pez de lava Peces planos de platino Los peces de lava Pero Y los peces de lava Me deberían de dar peces de lava Chicos ¿No? Creo que acabo de conseguir Caluroso Pez luna Un pez payaso También Vean eso Pez de la tierra He conseguido un montón de peces nuevos A ver A ver A ver A ver Vamos a intentar venderlo Aquí chicos Aquí Miren los peces Un pulpo Ah no es un pulpo Es una medusa Legendario Es legendario Creo que esto sale aquí Pez medusa Legendario Dios Tenemos un pececito legendario También tenemos Tenemos varios legendarios Medusa Pez de rayas azules Tenemos un montón de legendarios Chicos Tengo que venderlos a todos Ahí está Me dieron un montonazo de dinero Que podría desbloquear esta zona Y todo Vamos a otra zona entonces Esto es zona de obsidiana Al parecer Porque hay agua Combinado con lava A ver hasta dónde llegamos Nos falta un montón Para llegar a la zona de premios Pero también conseguimos Peces raros aquí Vean la cantidad de peces raros Que estamos consiguiendo chicos Aquí vamos a conseguir Un montón de dinero Quieran o no ¿Hemos conseguido peces raros? No Pero anteriormente Si tuvimos suerte Y conseguimos como Cuatro peces legendarios Ese estuvo bastante épico chicos Lanzamos la caña A ver que nos toca Peces épicos por favor O al menos legendario 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 Ninguno legendario Es que estamos lanzando la caña Muy cerca A la orilla Tenemos que llegar A la zona de premios Para que nos den algo interesante Si chicos En la zona de premios Nos dan cosas interesantes Peces interesantes Aquí pues No mucho A ver A ver A ver Vamos a ver Si podemos mejorar Más la varilla Que ya lo necesitamos Chicos Ok Mejorando la distancia De la varilla Un montón A ver Por fin Zona de premio A ver que nos toca chicos Ahí está Y ningún pez No nos tocó Ningún pez Nuevo chicos Pero igual Ya estamos en la zona De premio Por lo menos A ver si es que nos dan Un pez interesante Nada Ningún pez interesante Ahora ¿Qué está pasando? Hay que seguir Mejorando Esta varita Chicos Esta varilla Necesita ser mejorada Y conseguimos Más de esto También Miren Aquí está la medusa Que conseguimos Anteriormente Aquí también podemos Conseguir medusas Chicos Medusa Por favor Medusa Medusa Llegué bastante lejos A ver Algo interesante Algo interesante Nada Chicos Creo que ya podemos Mejorar más Nuestra distancia De caña Con esto A ver si desbloqueamos Algo nuevo ¿Qué pasó? Algo nuevo dije Nuevo Algo nuevo Hemos llegado Muy lejos Peces nuevos Ninguno En serio Creo que ya estamos Consiguiendo casi Todos los peces nuevos ¿No? Ahí está Por fin Pez ballena roja Por fin Después de no sé Cuánto tiempo Ya tenemos peces nuevos Ya era hora chicos No estábamos consiguiendo Nada nuevo Y nos vamos a otra zona A ver Qué peces nuevos Conseguimos aquí La zona de lava No me gustó del todo A ver Qué consigo en esta zona chicos Lanzamos Llegamos Llegamos Obvio que llegamos ¿Por qué no? Peces nuevos por favor Peces nuevos por favor Pescado de mango Son peces comunes Pez de aleta japonés Estamos consiguiendo Algunos pecesitos comunes Pescado de aleta de menta Ok Estamos ya subiendo Poco a poco el nivel chicos Crean o no Hemos conseguido Varios peces nuevos En este nuevo nivel Pero yo quería Mi tebloop ¿Dónde está mi tebloop? ¿Por qué no puedo conseguir A mi tebloop chicos? Deberían de darme A un tebloop ¿No creen? A ver A ver A ver Aquí Aquí Tebloop Tebloop Nada Nada nuevo Chicos aquí hay peces nuevos Pero no consigo A mi tebloop todavía Vean esto Me falta un montón De cosas Por desbloquear todavía Pero no consigo ningún pez nuevo A ver A ver A ver Tebloop por favor Que aquí este tebloop O el gran maja Por lo menos Alguno de los dos No no quiero hacer torneo A ver Vamos a ver Algo Nada chicos Nada Pez Inteligente Este va para La colección ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este chicos Conseguí un pez inteligente He conseguido Un montón de peces raros Que eran o no Pez medusa Pez payaso Pez inteligente Pez luna Si, si, si He conseguido varios Pececitos nuevos Bueno chicos No conseguí a tebloop Pero conseguí al menos A un pez inteligente Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima A ver que me toca aquí A ver que me toca aquí Nada nuevo